¿Qué es la evolución de este equipo? Pelear, sacar adelante, había gente adentro del grupo nuestro de jugadores que sentimos muchísimo la camiseta y entonces demostramos dentro de la cancha que amamos mucho a Trebolense y bueno, estos son los logros, esto es lo que se ve acá. Por suerte pudimos levantar en el momento justo, nos hicimos más fuertes a pesar de tantas malas y bueno, hoy tienen sus frutos estos muchachos, están disfrutando este momento en una final, ganando la primera final de manera muy buena. Así que muy feliz por ello, acompañándolo desde este momento acá de afuera donde me toca estar. Vamos al AFA, ¿Safa San Juan? Sí, ojalá, eso es lo que nosotros apuntamos, estamos trabajando para eso. Lógicamente que tenemos un semestre difícil por delante, peleando con muchos equipos, muchos equipos poderosos, así que vamos a tratar nosotros de hacer las cosas bien, de reforzarnos bien, de empezar bien la pretemporada y bueno, son cinco primeros partidos fundamentales para nosotros que tenemos que empezar con el pie derecho porque va a ser un semestre muy duro. Independiente mete presión. Sí, seguro, Independiente es un equipo grande, San Lorenzo es un equipo grande, bueno, va a ser difícil, hay varios equipos ahí, nosotros sabemos que dependemos de nosotros, tenemos que sacar 25 puntos más o menos para estar tranquilos, obligamos a Independiente a hacer una campaña de campeón, así que nosotros tenemos material, tenemos confianza, esperemos que las cosas nos salgan bien. Gracias por ver el video.